Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí con Osvaldo y les voy a enseñar los créditos que se pueden autorizar por medio de para la adquisición de un terreno, construcción y terreno más construcción. Terreno más construcción es un nuevo producto que ustedes están manejando. De hecho, sí, se ha existido, pero últimamente como que el empuje ha jalado mucho más y sobre todo porque algunos asesores inmobiliarios como que lo ven un poquito complejo porque están acostumbrados al tema de la adquisición de casa, ¿no? El crédito hipotecario que normalmente llamamos tradicional, que al final es, ok, alguien que va a adquirir un inmueble y se revisa su perfil y se saca el crédito hipotecario para la adquisición de ese inmueble. En este caso, nosotros queremos hablar sobre el crédito para adquirir un terreno en primera instancia y hay otro crédito que es el crédito de construcción y uno tercero que es el terreno más construcción. ¿No? ¿Quieres que empecemos a hablar? Sí, empecemos a hablar, si quieres. El primero, ¿no? Porque al final van ligados, podría decirse, van ligados porque definitivamente el crédito de adquisición de terreno tiene algunas situaciones que es diferente al crédito tradicional que comúnmente conocemos, ¿no? El crédito de crédito para la adquisición de un terreno, lo más importante es que el terreno en sí sea un terreno que esté urbanizado. Eso es como una denominación que el banco le da. ¿A qué se refiere esto? ¿A que es urbanizado? A que el terreno cuente con, precisamente, obviamente con escrituras debidamente inscritas en el registro público de la propiedad y con la boleta del registro, por supuesto, el predial actualizado y, por supuesto, la factibilidad de agua o la constancia de no conexión. Con estos tres requisitos, si el terreno cumple con esto, el banco se voltea y es garantía para el banco y te presta hasta el 70% del valor del terreno. Hay un banco en particular que te puede prestar hasta el 90% del valor de inmueble, casi termina siendo como una hipoteca tradicional y, entonces, está entre el 70% y el 90% del valor del terreno que te pueden prestar para adquirir ese inmueble. Es decir, el cliente, si las condiciones le dan, los bancos le prestan el 90%, solamente tendrías que tener el 10% más los gastos notariales, que en Puebla, para un tema de terreno, está entre el 3% y el 5% del valor del inmueble. Entonces, eso es con respecto al crédito de terreno y, si cumple con las condiciones que yo te comento, pues, básicamente, podría ser, sin problema, sujeto a crédito para adquirir un inmueble. Cómo es el terreno, ¿no? Ahora, bueno, en ocasiones se acercan asesores y nos dicen, ¿sabes, Cosvaldo? ¿Qué hago para perfilar a un cliente para la adquisición de un terreno? Pues, es prácticamente lo mismo, Beto. Es comprobar ingresos, por ejemplo. Si el cliente quiere un terreno de un millón de pesos, pues, debe de ganar aproximadamente 20 mil pesos, 25 mil pesos, entre 20 y 25 mil pesos, y que su capacidad de pago esté libre para que pueda adquirir un terreno de un millón de pesos o tener esa capacidad para poder adquirir este inmueble, ¿no? Ahora, muchas veces también se acercan con nosotros los que quieren construir y dices, oye, Osvaldo, yo ya tengo mi terreno, terreno propio, vale un millón de pesos y quiero un crédito para construir un inmueble. Entonces, ¿cómo le hago para adquirir el crédito? Es, una vez que ya tú tengas tus escrituras debidamente registradas en el registro público de la propiedad, libre de gravamen, sin ningún tema, entonces se vuelve como garantía para el banco el darte un crédito para la construcción. Bueno, supongamos que el terreno vale un millón, el banco te puede prestar hasta, suponiendo que el 100% de la construcción vale dos millones, el banco hace un avalúo sobre el terreno y ve que cumple con estas tres garantías que yo te había comentado anteriormente, y te dice, sí te presto dos millones para que tú tengas una casa de precio final de tres millones, ¿no? O sea, el millón del terreno más los dos millones que te presta el banco, obvio. ¿Y ya te pones un millón más? Ah, no, no, es el millón que cuesta el terreno, evaluado el que tú compraste, que ya lo tienes, es tuyo, y el millón para construir y para que la casa al final se evalúe en tres millones. No, es, es haz de cuenta, el terreno, tú construyes con dos millones, pero el terreno en sí ya vale uno, entonces el proyecto final son tres millones, por lo tanto, es como considerar sumar el terreno, el valor del terreno más los dos millones. Muchas veces, por supuesto, hay situaciones donde los avalúos proyectados que se hacen para la construcción salen en cuatro millones, tres punto cinco, por así decirlo, pero en sí, tú construiste o tú le pediste al banco solo dos millones para construir una propiedad que a lo mejor te puede dar, llegar a un valor proyectado de cuatro millones, ¿no? Eso, 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 este tipo de crédito, por supuesto, es para, es muy parecido más al tradicional, o sea, lo puedes encontrar a 20 años, el del terreno se me olvidó comentarte que por lo regular es a 15 años, en algo, solo un banco lo maneja a 20 años. Es que es un poco complicado, ¿no? Pagar un terreno a más de 20 años. Así es, sí, entonces, no, y deja todo eso, el riesgo para el banco es mayor, porque, pues, en ocasiones, pues, una casa como, como se meten, sería un tema muy difícil, ¿no? En cambio, el tema de los terrenos, pues, lleva mayor riesgo, porque se pueden apoderar del terreno, entonces, por eso el banco es un poquito más, no te diré, busca asegurar su garantía de una mejor forma, ¿no? Entonces, el crédito de construcción es más apegado a los 20 años, lo puedes encarar a 20 años, donde si tú pides dos millones, pues, te queda una mensualidad aproximadamente de 20 mil pesos, o sea, como adquirir una casa tradicionalmente. ¿Qué es lo que siempre yo les recomiendo, tanto a los asesores como a las personas que van a adquirir este inmueble? Es que exista realmente un desarrollador profesional para poder llevar a cabo este tipo de crédito. ¿Por qué? Porque al final, muchas veces las personas confían en personas que les pueden construir la casa y al final no tienen experiencia en la gestoría de los trámites en el ayuntamiento, o hacer la proyección correcta, ¿no? Y de repente se desfasa en ese sentido y me ha tocado gente que dice, mi primo quiero que me construya, un arquitecto, ¿no? Pero, pues, es su segunda casa que está haciendo. A lo mejor esa complejidad que sí puedes tocar va a ser tú con un desarrollador o una persona que realmente ya tenga la experiencia en las construcciones y te puede decir, ¿sabes qué? Pues nos vamos a tardar tanto tiempo, no tienes ningún cuidado, te voy a cobrar tanto por metro cuadrado de construcción. Y al final, la seguridad de que aquel doctor o arquitecto o llámese un empleado que busca, ya tiene un terreno y quiere construir, que tenga esta seguridad de tener un desarrollador que sí va a cumplir con los tiempos, que marca el banco y que va a cumplir en forma con todo lo proyectado. Sí, porque yo siento que puede pasar si te lo hace el primo, que diga, ay, pues ahorita no es necesario sacar permisos. Y después, pues, ahí llega el municipio y te atrasa la obra y a lo mejor luego vas a tener problemas ya con el banco que te está prestando, ¿no? Claro. Sí, no, en ese sentido, créeme que ir con un crédito con banco es mucho más calculado en muchos sentidos, ¿no? La gente de repente le tiene miedo, pero no sabes, o sea, el banco al final no te va a dar el préstamo si no revisa que tú tienes los permisos correspondientes para avanzar en la obra, ¿no? Y ahí, ¿cómo te van dando los pagos? O sea, ¿te dan primero una parte, construyes, dan otro pedazo o te dan todo el dinero de golpe y ahí ves cómo haces? Entonces, las administraciones, que en este caso se les denomina en este tipo de créditos, es una vez que ya el banco te autorizó, te va a dividir, hay bancos que te la dividen en tres administraciones, es decir, a la firma de las escrituras del crédito hipotecario, te liberan un porcentaje, en ocasiones te liberan, nada más lo que hacen es liberártelo en tres etapas, ¿no? Por ejemplo, si es dos millones, pues proporcionalmente te van a dar lo que le corresponde a una primera administración, ¿no? Entonces, te dan una primera administración para que llegues al 40% de avance de obra, o sea, es decir, partes de cero, te dividen los dos millones en tres partes y tienes que llegar de cero al 40% con tu primera administración que te ha dado el banco. Y luego va un perito a revisar que si ya estás en condiciones de que te den la segunda administración, es otro avalúo, por así decirlo, pues un avalúo que no cuesta como el avalúo comercial, sino más que nada es una visita, y en esta visita se acercan y ven que si llegaste al 40%, el banco te fondea la otra administración para que tú puedas llegar al 75%, dependiendo de los bancos. Ahorita también se me ocurre una idea de un banco que es muy práctico, llegas al 75% y del 75% pues al 100%, ¿no? Entonces, hay bancos que dividen las administraciones en muchas más etapas, ¿no? A lo mejor en lugar de tres son cuatro o cinco, ¿no? Si tú lo pides de esa forma, de esa forma será la administración. Por lo regular, todos de tiempo te dan un año para que termines el proyecto, ¿no? Ok. Y ahora, tu primera mensualidad va a ser, por supuesto, proporcional a lo que te están prestando. Es decir, por ejemplo, si en el arranque te dieron, vamos a poner un número de 700 mil pesos, pues tu mensualidad prorrateado, de alguna forma, tu primera mensualidad hasta ese tiempo va a ser de 7 mil pesos. Después te da la otra mensualidad y supongamos que te la dividen en otros 7 mil pesos, otros 700 mil pesos, será otro 7 mil pesos más de mensualidad. Es decir, 14. Y hasta cerrar a los 20, ¿no? O sea, llegas a una mensualidad de los 2 millones, que sería tu mensualidad terminando la obra de 20 mil. ¿Qué ventaja hay? El que la persona que tiene un crédito de construcción no tiene que declarar luego la erección, por lo tanto, no son los mismos gastos que se llevan cuando es un crédito tradicional en donde se tiene que declarar la erección y tienes que pagar el traslado de dominio y todo el asunto. Si no, todo está calculado sobre el proyecto de terreno, por supuesto. A la persona, por supuesto, está calculado a la situación de que puedes declarar la erección posteriormente, después de que hayas construido, ¿no? O sea, el banco no te exige luego hacer esta parte, ¿no? Y el tercero, que ya es un poquito más complejo para algunas personas, pero, sin embargo, yo lo veo con mucha viabilidad porque muchas veces ustedes, los asesores inmobiliarios, se acercan a promocionar terrenos, ¿no? O sea, oye, tengo terrenos en un millón de pesos, empiezan a decir, y traen a una persona, voy a poner un caso, un médico, ¿no? Un médico que quiere comprar un terreno que vale un millón de pesos, pero el mismo médico tiene la capacidad de pago para una casa, simplemente que la quiera hacer a su modo. A su modo, o sea, literal, o sea, no sabes cómo, nos hemos encontrado gente que le dice, ¿sabes qué? Le quiero meter este tipo de cristales y todo lo que he visto. No me adquiere su distribución y todo y está cañón encontrar una casa que tú quieras que ya esté hecha. Con características muy particulares, en las que dicen, ¿sabes qué? Lo que yo sí quiero es una casa que tenga una alberca de esta forma y que tenga cuatro baños, cinco baños, tres recámaras, o una recámara que esté en la parte de abajo, no sé, hasta subterráneo. Luego he escuchado que luego por ahí traen ideas, ¿no? Y en este caso, este doctor que te comentaba, buscaba y buscaba y buscaba y buscaba una casa a un estilo de él y no encontraba el asesor inmobiliario, se esperaba, porque al final no le encontraba lo que... Y un día platicando le dice, ¿sabes qué? Consígueme, consígueme a alguien que me pueda sacar un crédito para que yo construya, porque me encantó el terreno, que era una muy buena oferta. Compra el terreno. Perdón, sacamos el crédito de terreno más construcción, es decir, compra el terreno en el primer acto o en la primera operación, pero además el banco le financió el dinero para construir. ¿Cuáles eran los requisitos? El banco no te presta... Te presta aproximadamente el 70% o el 80% del proyecto total. Es decir, el terreno, el valor del terreno, más la suma de la construcción, entonces es un producto que al final el cliente debe tener entre el 30% y el 20% para poder llevar a cabo este proyecto. Depende también de la capacidad de pago. Hay clientes que nada más le dan el 60% o el 50%. Le dan entre el 60% o el 50% depende de su capacidad de pago. Pero en este caso, vamos a poner este ejemplo que fue real, el cliente literal saca un crédito para el 100% de la construcción y le compra el terreno a un tercero. Juanito Pérez vende el terreno, llega el cliente, en la primera vuelta, una vez autorizado el crédito, lo que pasa es que se le liquida el 100% del valor del terreno al tercero. Se le paga, vamos a poner un ejemplo, vale un millón el terreno con el crédito de banco que le dio 70% para financiar el proyecto, una parte le presta para el pago del terreno. Es decir, suponiendo que el terreno vale un millón de pesos, el banco le va a prestar en la primera vuelta el 50% del valor del terreno y él debe de poner el gasto 50 y se liquida el terreno. Obvio, del proyecto total se han tomado de lo que le iba a prestar el banco una parte y el cliente puso el 50% más, se liquida el terreno y del valor del terreno, dependiendo del banco, te prestan entre el 25% y el 30% del valor del terreno para que tú abandres en la primera vuelta de la obra. Es decir, vamos a poner un ejemplo, si el terreno vale un millón, el banco te presta 500 mil y hace una evaluación donde puede dar otros 250 mil o 300 mil pesos, depende del banco, para que tú avances en tu primera etapa y que llegues igual a un porcentaje de obra y igual vienen las administraciones ahora, pero calculando el proyecto de construcción, entendiendo que el cliente pone su parte de ese 30% si no se cubre con lo del terreno y se van por administraciones. Hasta el 100% de la obra. Este crédito, últimamente nos han tocado puertas y nos han dicho los asesores inmobiliarios porque de alguna forma por lo regular están acostumbrados a que ya está la casa construida y vendes eso. Y vendes eso. Pero en este caso, esta proyección que nosotros estamos haciendo con muchos desarrolladores en alianza con algunos que de alguna forma han entendido cómo es el proceso, es tú promueve los terrenos y le construimos la casa. O sea, te construimos la casa de tus sueños y en este caso se voltean y buscan este crédito, se procesa el crédito Ternomas Construcción, el desarrollador con el cliente que consigue este crédito hacen por ahí un contrato entre ellos particularmente donde se respetan las condiciones y se construye el 100% de una casa que al final yo creo que muchísimos profesionales y muchísimas personas en Puebla pues quieren construir la casa a su modo, quieren una cocina de esta forma. ¿Tú lo haces? Normalmente es lo que haces, no vas y dices mi casa soñada y te la imaginas de una manera. Así es. Pero hay gente que a lo mejor dice no, sabes que yo no tengo el tiempo ni el recurso para estar construyendo ni las ganas de construir, sabes, pelando con los albañiles del arquitecto. Entonces esto siento que es como una buena opción. O sea, se pueden acercar con nosotros, nosotros trabajamos ya con desarrolladores que te pueden sacar todo el proyecto, así es, ustedes ven lo del crédito, ya ustedes y el desarrollador ya se conocen, ya saben cómo trabajar bien y pues pueden llevar el proyecto de la mano sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún problema. El cliente nada más le dices, no, pues sabes que en un año queda y en un año ya estás estrenando casa. Claro. Cosa que pues a lo mejor en un año normal dices, no, pues es que esta me gustó, sin embargo, no sé, los clósetes no me terminan de gustar, entonces los voy a quitar, voy a volver a meter clósetes, entonces vas a estar haciendo cambios y modificaciones que a lo mejor vas a estar feliz, pero no vas a estar tan feliz como si fuera, ahora sí que tuyo, tuyo, tu bebecito ahí, tu casa soñada. Claro. Y en todos los sentidos para, yo me he encontrado con este producto que si lo manejamos bien con gente profesional, todos están contentos porque imagínate el desarrollador para empezar, no desembolsa tanto como si él fuera a construir y arriesgar en un proyecto final y que tarda en venderse, sino más bien van a la segura, ¿no? Roberto trae el terreno, el comprador dice, tengo capacidad, el banco le entra, aseguran el crédito, le cae el dinero por supuesto al cliente, el cliente se lo pasa al constructor, el constructor no se descapitaliza, entonces, pues por todos lados, cuando le veas, es un producto muy interesante, innovador, falta un poco como que conocerlo en muchos aspectos porque eso pasa mucho, ¿no? Que de repente ve que es un producto que pocos le entran, sin embargo, quiero decirte que en Puebla hemos dado muchos créditos de esto, de este tipo y la verdad es que la gente termina contenta y termina pues con la casa de su sueño. Igual una ventaja que yo leo es que mucha gente dice, yo no quiero comprar casa, yo quiero construir la mía y comprar en su terreno y lo dejan ahí cinco años en lo que están ahorrando para empezar a construir y de ahí juntan otro poquito y construyen los cimientos y esperan otros dos años para volver a ahorrar de ahí, pues hacen un poquito de levantamiento, lo dejan en obra negra y así se llevan 20 años construyendo su casa. Pero además, bueno, ese es un caso, hay otro que es importante, es me quiero comprar un terreno pero además la persona tiene la capacidad de pago para sí, para sí, este, sacarse el crédito de terreno más construcción y dice, me compro primero mi terreno y me espero los cuatro meses o cinco meses que inscriban esa escritura para que pueda pedir un crédito a hora de construcción, pues aquí le ganamos el tiempo, o sea, literal es, me compro el terreno y también me capitalizo porque al final tengo la capacidad para poder tener una letra y al mismo tiempo pues la venden, y ustedes, por supuesto, los asesores inmobiliarios pues contentos porque al final están consiguiendo pues realmente construir el sueño de la persona porque le dices, oye, si ganas tanto no solamente me puedes comprar el terreno con un crédito bancario sino que además te pueden financiar la construcción y al final pues tener tu casa. Súper, ¿no? Sí, este producto me llamó mucho la atención, me gustó porque si vas a muchos lugares y mucha gente no lo conoce entonces te vas así de, no, pues es que voy a comprar y luego construyo cuando pues si tienes la capacidad económica vas pagando tu crédito y en vez de estar metiendo esos veinte mil pesos en el cochinito te vas pagando tus mensualidades y al final pues vas a tener tu casa más pronto los precios de la construcción va a ser mucho más barato porque ahorraste cinco años ahorrando y está mejor a mí me gustó Súper ventaja Súper ventaja en todos los sentidos y créame o sea muchas veces ay será que es muy complicado porque de entrada cuando se lo platicas a alguien que no se dedica o que no tiene conocimiento de esto pues dicen imagínate yo me voy a meter en un tema o sea si traes el desarrollador es todo que te haga una proyección te hace una escala de lo que tú quieres hay personas que se pueden acercar a Roberto y decirles es que quieren esta proporción o quieren una proyección de casa que cual valga no sé voy a poner tres millones tres millones y medio tú tienes a la persona indicada te hace el render y al final esta persona dice ok ahora consígueme el terreno lo quiero por esta parte entonces el trabajo yo siento que los asesores inmobiliarios es encontrar estas oportunidades para que esto salga adelante yo en particular creo que es algo innovador creo que es algo que está entrando fuertísimo a Puebla y que tienen en nosotros los aliados comerciales más con experiencia y que podrían perfilar al cliente y que el cliente se sienta seguro por supuesto de que si va a adquirir un crédito que sea por medio de la intervención de SOC que al final SOC tiene aliado a todos los bancos y todos estos bancos al final hacen una oferta para que el cliente pues tenga su casa elige la mejor la mejor crédito la mejor tasa en todos los sentidos es como una ventaja trabajar aquí con nosotros que aquí tenemos el ahora si que tenemos el equipo estamos el asesor el broker de los créditos y aparte nosotros conocemos a un desarrollador que es el que te va a encargar de construir tu propiedad entonces tienes todo así es así es buscando más así es creo que ya es todo si Beto está buenísimo vale bueno si es todo espero que les haya gustado que les haya interesado si quieren saber más o les interesa adquirir este tipo de créditos se pueden comunicar con nosotros aquí estará mi correo para que nos escriban o en los comentarios y seguimos trabajando en equipo eso nos vemos bien Beto gracias bye super chau Gracias.